Aquí estamos con el pueblo, con toda nuestra fuerza trabajadora, con todo este pueblo esperanzado en la revolución bolivariana y demostrándole que a pesar de las dificultades, aquí hay un pueblo que cree en la revolución, que cree en este país, pero que sobre todo cree en Nicolás Maduro. Aquí vamos todos adelante porque el compromiso definitivamente es con toda esta masa trabajadora. Bueno, aquí estamos visitando a este maravilloso estado, un estado productivo que ha garantizado gracias a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a sus productores y productoras la soberanía agroalimentaria de nuestro país. Y no podemos hacerlo de otra forma, celebrar este día junto al pueblo, junto al pueblo que produce, junto al pueblo que garantiza el alimento en nuestros hogares. Y aquí estamos felices, celebrando una vez más y agradeciendo al pueblo productor, al pueblo trabajador. ¡Gracias!